Viajando Mi viaje va empezando Fronteras voy cruzando Para encontrarte a ti Navegando Siento que estoy volando La luna va sondeando ¿Qué ruta he de seguir? Volaré Y nunca miraré pa' abajo Viajando Mi viaje va empezando Fronteras voy cruzando Para encontrarte a ti Navegando Siento que estoy volando La luna va sondeando ¿Qué ruta hay de seguir? Volaré Volaré Nunca miraré pa' abajo Seguiré Nunca miraré pa' atrás No muer No muer No muer No muer No muer Eso te ha tanto Viajando Voy viajando Navegando Voy viajando Voy viajando Voy viajando Voy viajando Gracias por ver el video.